Música Cagó, cagó así Y me ha pasado dos veces Un par de triunfos, lo peor que podís tener en la vida Un par de triunfos, porque te vayan a miedo Por ejemplo, yo no sé dónde Escuché que De hecho el cocoligra No es una rutina de hijos, porque nadie te enseña a triunfar Nadie te enseña a ganar Porque por ejemplo, no está en el chileno Esa weá Es como por ejemplo Ya Puta, todo el mundo quiere ganar plata Todo el mundo quiere que la vaya bien Pero eso requiere trabajo Y qué pasa si te va bien Qué haces con eso Qué haces con la presión Qué haces con el dinero Claro, porque tenés que tener un plan posterior también Sí, porque caché como que eres capaz de contener ese Es como cuando, no sé Me imagino que es como cuando te resulta con una mina Que te enamora mucho Es como lo que hacían antiguamente Los maestros de la construcción Cuando silbaban a una mina rica Le silbaban a la mina rica Guachito rico Ya, cómetela weá Ponleátela Qué haces con ella Nada weá Porque no te la abudís No estáis preparados a estar con la mina con ella Porque soy un weón violento Porque soy un weón Que piensa del año Del año Año del medioevo Sí, puh ¿Caché, no? Pero bueno, yo un día Un día caché que todas estas weas de los piropos Y todas estas weas que te tiran No están hechas para conquistar la mina Están hechas para que Para que los amigos vean que vos sos Es peor Es peor porque ¿Estoy detrás el piropo? Porque más encima No, no No es por el piropo Porque no tiene que ver Tiene que ver con Con amedrentar a la aldaca Tiene que ver con Ah, eh, mijita Toda la wea Y tú quedas ahí como el rey Dentro de tu amigo Yo nunca vi No me imagino que sí Porque nunca yo lo vi así O sea Puta A mí se me hace más sentido Porque de verdad De verdad De verdad A quien le ha resultado A quien le ha resultado Decirle a una mina Desde lejos así Ay, si guía Te chuparía hasta el que la cuestión Y que la mina se dé vuelta Y le diga Ya, weón Chúpamela Chúpamela, weón Lo que me dijiste me enamoró No resulta Es una wea Que no resulta Y de hecho No es todo lo que no resulte Es que te quita mina ¿Sabes? Si una No, a la mina le empera A eso voy Pues si tú le gritas A una mina A una wea así De ese altercado Todas las minas Alrededor Te van a ver Tú No solo No vayas a tener oportunidades Con ella Sino que te restáis Con oportunidades Con todo el círculo Alrededor Entonces Es un concepto Que te quita mujeres Entonces ¿Por qué hacerlo? La única wea Es porque la recompensa Es que el grupo de amigos Al lado tuyo Igual de fracasados Igual de fracasados Exactamente Igual de fracasados Que tú Te veas para arriba Exactamente Y te valian Grupo de amigos Y todo Y por ahí Esa wea es un media Sí, a mí no Ese es mi análisis Finalmente Porque no le encuentro Forma de explicación ¿Pero tú Investigaste el tema O tú Lo que pasa es que Uno dice investigar Y todo Pero finalmente Es googlear Un par de artículos Y leerlo Y ya claro Yo siempre Con estas afirmaciones Siempre me refirmo De volar Si me preguntáis El artículo Y la volar No Pero En algún momento En algún momento Leí algunos ensayos Pequeños Algunos reportajes Que más o menos Apuntaban a la volar Y me hicieron Como ahí Sentido Pero básicamente Era como Hacer ser bacán Eso es O sea que claro La recompensa No es conquistar a la mina La recompensa Es ser bacán Frente a los locos Que te están mirando Que Irónicamente Es ser bacán Con que te conquistar en mina Por ejemplo A mí me pasó Con una ex Que iba en bicicleta Y la loca Igual era Tenía lo suyo Y el loco Y era chica Ya Ah eso es distinto No era chica Y el loco pasa Y era un viejo No eso es distinto No pues yo creo Que igual Hay un Hay un deseo También del loco Pero es una guay No eso es distinto Porque eso ya no es validad Eso es calentarse Eso ya cuando Estás ahí solo Y le gritás a una mina Eso es porque tú A ti te calienta Que la mina Se asuste Eso es como Un aguas y copa Sí pues Sí pues Pero que Tengo una amiga Que tiene una hija Que es preciosa La loca La Javi Y desde Desde muy chiquitita Era muy bonita Desde los 10 o 11 Muy bonita Hoy día hay años de 20 Preciosa Y Yo me acuerdo Una vez conversaba con ella Y ella a los 14 años No podía Porque estaba como Trotando en la casa O estaba como Y por qué no salía a trotar Me decía No puedo Me voy a el camino No puedo y no puede ¿Cachai? Una loca de 14 años No puede salir a trotar Porque Y no son Piropos bonitos Puey Te chuparía Todas las tetas Y de un taxista De 50 años ¿Cachai? Entonces De eso Por eso de repente Por eso el feminismo Es zarpado Porque De repente Tenés que Uno No se pone en el papel De la loca Que de verdad Sale a la calle Y viene un guatón Culeado Es súper desagradable Es súper desagradable Y obviamente La loca va a terminar así O las tocas de poto O las tocas de poto Que en mi generación Era normal En mi generación En mi generación En el colegio Los locos llegaban diciendo Jactándose de la banada Habían tocado Pobre esta loca Había una hueá La otra hueá Que se hacía También Que era O sea No es que se hacía Pero de repente Llega un hueón Y uno avalaba Esa situación No Pobre esta que uno participaba Si era Si era como Si 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 ¿Cómo se llamaba Que se ponía en espejo En la ¿Cómo se llamaba Cuando tú mirabas Para arriba Y Cuartar Es Cuartar Ah Si el cuarteo Cuarteo Yo me acuerdo que En el Cuando se El cuarteo adolescente Un poquito más Inocente Si Un poquito más perdonable Un poquito Depende hasta que Yo no me sentiría Como si mi hija Llega Puta Si Por eso voy Por eso digo Es más entendible Pero para la cabra chica Sigue siendo Súper Si Pimbas Si Una mierda No me acuerdo que Todas las cabras Llegaron con calzones Y Después Ya cuando cacharon Se pusieron patas Cachas Y Cáner Sí Igual Sí Por eso Escuadra Igual Igual Si tú te ponías a pensar El El Estereotipo Del 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 Hueón Pero Pero Es un Hueón De por si Gordo 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 Pelado Puede ser Pelado Y viejo No hay nadie Que vaya a decirlo Bueno Tengo un arquetipo Un joven guapo Un joven guapo Soy yo Era yo Era yo No 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 Pero mi amigo negro Miguel Mi amigo negro Miguel Yo lo he visto Lo he visto en acción No 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 Es el único piropero Que yo he visto Que lo hace para sacarle Una sonrisa a la chica Y ese es el objetivo Que tiene Ya Hola Conocen la calle Me enamoré de ti Y la loca Y se ríe Y con esa sonrisa Con esa jaja El loco No lo hace para Porque después de que Viste el piropo No te mira Y te hace Jaja Las tengo listas No el loco es para entrar Claro Es como en aquel Y a veces le funciona A veces se pasa A veces no Pero Pero Es un caso Que yo he visto En un millón En Chile No me gustaría Normalizar Y decir que está bien Lo que está haciendo el loco Porque justamente Es la excepción A la regla Porque la mayoría De los otros locos Piroperos Que yo conozco Son güenes Que se pasan por la raja Sí Cuando tú decís La excepción Pasa el güey Que es justamente Que no queremos Que el loco Exactamente Exactamente No pero de hecho De hecho es también Una consecuencia Porque el negro Miguel Con toda La bola La risible Que transmite Ya no Tira piropo En la calle Porque sabe Que ahora Le puede traer Muchos problemas A todos El pirip También El loco Que toca la cocina Así es que A mí una vez Un amigo me dijo ¿Sabes que yo Me estaban enseñando A conducir Por Walker Martínez Mi vida Le hizo Y el loco Me dijo Que tocara la cocina La mina Que iba pasando al lado En esa cuadra A mí Como que A mí Tiene que ser Yo creo que no es porque Me haya criado con mujeres Yo creo que mi papá No me enseñó esa hueá Dime ¿Está ahí? ¿Está ahí? ¿Está ahí? ¿Está ahí? ¿Está ahí como que no? Yo siento que A mí también me pasa Es como Es como No me hace Es como ¿Qué hago con esta hueá? Claro ¿No me hace gracia esa hueá? ¿Qué haces con esa hueá? ¿Y nos puede hacerle el...? Sí, yo tampoco Así como ir por la calle Diciéndole algo Tampoco No tengo ni una recompensa No, tocarle la cocina Ni siquiera Ni siquiera Bueno Ya llegado Una vez yo Forma de conquistar Ese como Una vez estaba en un carrete Y Vamos a comprar una cerveza allá ¿Quién tiene auto ese loco de ahí? Voy yo Y digo Oye compa Vamos a comprar una cerveza allá No te preocupes Vamos Salimos los dos Y el loco tenía un auto Así ya Pero Enchúlame la máquina Estaba en su apogeo Este hueón Claro Este hueón Era fanático Enchúlame la máquina Y tenía unas luces Por abajo Azules Unas luces de arriba Extraterrestres Una hueá Así Era una nave Era una nave Ay hueá Que entretenido Que linda la nave ¿Dónde se abre el cohete? Claro Uy no vayamos a la luna Por favor A la botillería No quiero ir tan lejos No quiero ir tan lejos Claro Van a llegar calientes El volón es que ya Ya hasta ahí normal Todo la hueá Subo Parte el auto Y el loco se pone en la radio Y pone Un reggaetón Así Claro Y el loco mirando Al lado Y miraba Todas las minas Y así Y yo así Así como Enganchándome O sea Agachándome Poniéndome las manos Arriba de la hueá Porque de verdad Porque de verdad Para mí Es que me daba vergüenza ajena Conquistar chicas así Eso me inventa Así Como que No Es que no es mentira A mí nunca me funciona así A eso voy Porque no te funciona Bueno Y menos yo Que no creo No me engrupo con esas hueá O sea Conquistar minas Con una Porque tengo el acto Acá Es No No sé si es de cachorra Yo Por ahí no va Mi volón Claro A las minas Que les gusta La volada de los autos Enganchándome Le puede gustar Pero es un público Un segmento Un segmento Súper chiquitito Sí Porque no vaya a abarcar Más que esa hueá Claro Y de hecho Ese volón Primer paso del rollo Del loco Que está conduciendo Esa hueá Que yo sé Que en su cabeza El hueón Debe estar Así Hueón Soy increíble Soy el mejor Soy el hijo De la Yankee Todas las minas Todas las minas Todas 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 las minas Me quieren culinar Entonces Entonces Ese pensamiento Como de monito Ah bueno No me pasa ¿Cachai? Que de repente Es como A mí Yo tengo problemas Con las personas Con el ego Muy Quizás porque No las entiendo A las personas Que tienen el ego Alto Muy Permanente ¿En varios temas? ¿O en temas específicos? Sí ¿Temas de laborales Y de conquistas? Sí ¿Laborales Y ya te cachai? Sí Laborales Sí No, no En general Creo que hay talento Pero también Creo que A las personas Que tienen muy talento Se les suele Estudir la chupaya Ese es parte El éxito también Aprender a esa bola Aprender a manejar el ego Exactamente Porque Y Pasas a esa hueá Después te pegáis por raza Muy fuerte Y Seguís siendo exitoso Pero es más humilde El ego Es la primera hueá Que le sube Al hueón que le habla Es la primera hueá Y no lo sabe manejar Por eso es la bola Mi problema Un poquito Con el chileno Promedio Es lo que te decía antes El vecino tuyo Que trabajó igual Toda tu vida Un día Gana dos lucas más Y de verdad Te lo encontré Y te empieza a dar consejo Así como Bueno Lo que tú deberías hacer Es la hueá Uy ¿Qué mierda? La verdad que a ti No te cuenta Que era consejo No Tengo amigos No lo voy a decir acá Pero tengo un amigo Como un amigo Un momento I No 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 ¡Gracias!